¿Cuánto siento defraudarte? Tú me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa despreciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Para que fingí cariño Que no te dé dar Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Sé seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Sé también que no me hará Ni un reproche Ni perdón le pediré Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidarme Tienes que olvidar Porque mi destino está ya marcado Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor ¡No! 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 ¡No!